Muchas veces hemos oído que hay mucho falso autónomo en el sector del transporte. Rafa, ¿qué es un falso autónomo? Bueno, un falso autónomo realmente es una persona que utiliza medios que no son los suyos, no son de su propiedad, pero está facturando como si sí que lo fuera. Me explico. En el transporte eso se utiliza para saltarse el paso de tener tarjeta de transporte y tener el título de transportista. Por ejemplo, si una persona no tiene el título de transportista, pues hay determinadas cooperativas que te dicen, nada, tú hazte socio de nuestra cooperativa, tú vas a tener tu camión, tú vas a pagar una cuota y tú vas a ser autónomo y nos facturas. ¿Qué ocurre? Que realmente eso Hacienda de hecho lo está vigilando y lo está revisando porque no está bien. Ese camión realmente no va a estar a nombre de ese conductor, va a estar a nombre de la cooperativa. ¿Por qué? Porque el conductor no tiene el título de transportista y no puede obtener la tarjeta de transportes. Pero en cambio va a estar facturando por servicios de transporte, porque ha estado de alta como autónomo, y va a estar facturando por unos servicios para los cuales necesita tener un camión a su nombre. Es decir, está haciendo una factura por servicios de transporte cuando legalmente esa persona no tiene camión para hacer esos servicios de transporte. Y a mayores, ese camión, aunque él le esté pagando, no es suyo, ese camión es de la cooperativa. Y eso, una vez que, si tú te quieres salir de la cooperativa, pues puedes tener problemas, porque la cooperativa te puede decir, no, no, este camión está a nombre de la cooperativa y es de la cooperativa. Entonces, eso se utiliza para saltarse el filtro del título de transportista y es un agravio comparativo porque el resto de autónomos sí que tiene su título de transportista, tiene su tarjeta de transportes, tiene su camión y, por lo tanto, puede facturar. Cada vez hay más, repito, sanciones de la seguridad social. Recientemente hemos escuchado una noticia sobre una sanción bastante importante de la seguridad social. Aquí tenemos que tener en cuenta que entra en funcionamiento la seguridad social y hacienda, porque, primero, el autónomo no debería estar dado de alta como autónomo, sino en el régimen general. Y, por otro lado, hacienda, porque estás facturando por transporte y no tienes vehículo. Esto lo tenemos en otros sectores. En el sector de las autoscuelas también se empezó a utilizar el tema de los autónomos hace unos años. En las VTC se utiliza bastante a menudo. O sea, que es algo que no es exclusivo de nuestro sector, sino que es de muchos. Y lo que hay que intentar es, si eres autónomo, tienes que tener tus herramientas de trabajo a tu nombre. No puedes utilizar herramientas de trabajo que no están a tu nombre. Y esto que, a lo mejor, puede parecer, para el oyente que no sea profesional del sector del camión, puede parecer algo baladí, que simplemente, bueno, pues en vez de pagarlo de una forma lo pagamos de otra, en realidad nos puede llegar a afectar a todos los consumidores finales, porque es una forma más de competencia desleal. A lo mejor no tiene tanto que ver con la seguridad vial como esas trampas en el tacógrafo que pueden incidir de forma totalmente directa en la seguridad vial. Pero, ojo, todo lo que no sea competencia leal puede derimir en, al final, que al usuario final tenga un peor servicio, una peor calidad. Y el hecho de decir, no, bueno, pero es que así me sale más barato, eso no es excusa, porque cuando algo parece que no sale más barato es que lo están pagando otros y simplemente son el resto del sector que va a tener una cotización más elevada porque hay cuatro tramposos o que van a tener más carga fiscal porque hay cuatro tramposos. Así que, por favor, entre todos vamos a intentar que esos cuatro tramposos lleguen a cero y cuando haya cero tramposos seguro que para todos va a ser muchísimo mejor. Correcto. Además, a veces lo barato sale caro y es que, además, yo siempre digo que muchas veces la gente que se mete en estas cooperativas es que incluso desconoce que está infringiendo la ley porque este tipo de empresas te lo ponen tan bonito y te lo ponen tan chulo que te lanzas a ello. Y como no saben la normativa, yo incluso he tenido alumnos que ahora están sacando el título de transportista y me lo reconocen. Mira, Rafa, yo cuando empecé en esta cooperativa es que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo pago mi cuota de socios, yo pago mi autónomo. Como yo. O sea, ellos piensan que lo están haciendo bien. Entonces, es un problema para todos, tanto para el sector como para todos los usuarios. Y ahí me pierdo yo. ¿Qué es lo que gana la cooperativa? La cobertura le da trabajo al autónomo. Correcto. Al final, tú tienes a una persona prácticamente como pudiéndole exigir como si fuera un trabajador más. Le tienes disponible todo el día, le tienes para que se mueva, pero está utilizando una herramienta diferente y la cooperativa no cotiza por él porque no le tiene dado de alta en el régimen general. Él está pagando a su autónomo y si tiene algún problema que se las digue él. Ni bajas, ni vacaciones, ni nada. Todo es por cuenta de él. Correcto. Sí, porque además sabéis vosotros que el tema del trade, el tema del autónomo dependiente, la ley dice que tienes que tener unos días de vacaciones y más del 70% es para la misma empresa, etc. Pero luego eso yo creo que todos sabemos que el mes o los 15 días que te vas de vacaciones, el trade no está cobrando absolutamente nada. Absolutamente. Oye, Rafa, también te queríamos preguntar por una figura que también hemos oído hablar y que desconocemos su significado, que son las empresas buzón. Sí, las empresas buzón son empresas que lo que hacen es cabotaje. Es decir, explico lo que es cabotaje y luego voy a las empresas buzón. El cabotaje es hacer un transporte nacional en un país que no es el tuyo. Es decir, por ejemplo, un francés que venga a España y haga un transporte entre Madrid y Valencia. ¿De acuerdo? Es un transporte nacional, es Madrid-Valencia, pero lo está haciendo un transportista que no es de España, que es del extranjero. Ese es el cabotaje. Las empresas buzón son empresas que están instaladas en otros países con más beneficios fiscales, es decir, pagan menos, pero están todo el tiempo haciendo cabotaje o haciendo transportes internacionales en otros países. Por ejemplo, una empresa búlgara que tiene sus camiones todo el tiempo circulando dentro de España. Eso es una empresa buzón y eso es ilegal. De hecho, es ilegal si no cumple unas condiciones. Hay una serie de condiciones que obliga a que esos camiones y esos conductores vuelvan a su país de residencia, al país de residencia de la empresa, en determinadas ocasiones, a veces cada 15 días o a veces cada 4 semanas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se cumplen esos tiempos y, por lo tanto, están trabajando otra vez con una baraja diferente al mismo juego. ¿Por qué? Porque en esos países las condiciones, los impuestos son menores y están trabajando en España, donde tenemos una carga fiscal bastante importante. También se está intentando sancionar a aquellas empresas que lo hacen, pero es verdad que no es fácil detectarlo y no es fácil sancionar a todo el que lo está haciendo mal. Pero las empresas buzón es un gran problema. De hecho, ha habido empresas españolas que se han ido fuera para pagar menos impuestos y es un problema muy, muy serio. José, ¿cuántos buitres sobrevuelan este sector? Rafa nos abre los ojos y realmente alucinamos. Y programas, como el que hemos hecho también con Rafa, de la falta de... o el peligro de desabastecimiento por falta de camioneros, no es raro porque a cualquiera que nos esté oyendo esto se le quitan las ganas de acercarse al transporte. Sí, hombre, hay que decir que realmente piratas son cuatro. El sector en su inmensa mayoría son gente honrada, currantes, la mayoría autónomos que lo único que hacen es currar desde que se levantan hasta que se acuestan y que pagan todo religiosamente. El problema está en que hay cuatro piratillas que, como no les cortemos entre todas las alas, pues nos cuestan a todos y yo no soy del sector del transporte, pero es que al final cada vez que hay un pufo en la seguridad social, sea del sector que sea, es, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Hay un problema, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Entonces, vamos a ver si cogemos un poco conciencia en este aspecto y, por supuesto, desde este podcast de AutoFM y desde Rafa en el vídeo, lejos de criminalizar al sector todo lo contrario. Lo que queremos es que todo el mundo conozca este sector, que el 99,9% del sector es honrado, es trabajador, hace las cosas como tienen que ser, pero también la sociedad tiene que saber que hay esas pequeñas trampas que algunos piratas hacen y que entre todos tenemos que cortarlas o, por lo menos, ponerles la cara colorada. Es lo mínimo que tenemos que hacer como sociedad. Correcto. Además, yo siempre, disculpa, yo siempre digo que un garbanzo negro te estropea todo el cocido y es así. Efectivamente lo que dice José, la mayor parte del sector es gente honrada y gente que hace todo fenomenal. El problema es que lo que intentamos es dar visibilidad a aquellos que lo hacen mal para que dejen de hacerlo mal. Eso es lo importante. De hecho, muchas veces en los grupos o en los comentarios nos dicen que no es tanta la gente, por supuesto, que yo no estoy diciendo, y también digo, yo conozco el transporte hace muchos años y hace 35, 40 años, cuando no existía tacógrafo o al principio de los años del tacógrafo, se hacían auténticas barbaridades de 14 y 15 horas de conducción, pero lo hacía todo el mundo porque estábamos acostumbrados a eso y parecía que era lo normal. Entonces, efectivamente, el sector cada vez está más regulado, por suerte para los que hacen las cosas bien y lo que tenemos que intentar es ir a por los que lo hacen mal para que todos juguemos con las mismas cartas.